Hola mi gente bella, ¿cómo está? Les habla Samy Susorquídeas y más. Ya estamos de regreso. Bienvenidos a mi canal. Espero se queden hasta el final que hoy vamos a hablar de macetas transparentes o decorativas. ¿Cuáles son mejores? Aquí las respuestas. Así que aquí como pueden ver aquí tenemos la plástica, la típica. Esta es la típica plástica. Y aquí tenemos pues estas decorativas. Aquí tenemos otra. Yo ya les voy a estar enseñando donde yo las tengo y las que yo utilizo para mis orquídeas. Y pues miren, estas son las que yo utilizo para mis orquídeas transparentes. Yo siempre en lo personal adopto por utilizar los maceteros transparentes para nuestras orquídeas. Yo pienso que ya eso es este opción de cada quien. Decisión de cada quien de qué tipo de maceteros quiere uno usar. O si simplemente quieres dejar tus orquídeas en estos maceteros donde ellas vienen. Si adoptas por dejarlas ahí en estos maceteros, pues ya eso es decisión de cada quien. Yo las saco de aquí, de estos materitos. Las únicas que yo tengo en este materito son las mini orquídeas. Y pues las que son más pequeñitas. Esas son las únicas para las que yo uso. Esto casi no. Yo las saco. Las saco de ahí. Y si ustedes han visto mis videos y donde yo tengo mis orquídeas, yo las tengo en estos contenedores. Solo yo les hago, les hago hoyitos, les perforo, perdón, les perforo hoyitos para que las raíces respiren y les entre ventilación. Aquí como pueden ver, aquí yo tengo, miren aquí es donde yo tengo mis orquídeas. Y pues estos son los los hoyitos que yo les digo que yo les perforo. Me gusta mucho ponerle esos hoyitos porque yo veo que a ellas les encanta esa ventilación. Les encanta la luz que les entra a las raíces. Y pues miren ellas qué bonitas están en estos en estos contenedores. Para mí me ha funcionado. Este, yo solo les comparto pues lo que a mí me funciona. Y se los comparto con mucho amor y mucho, mucho entusiasmo y alegría. Pues, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no este compartirnos lo que nos va funcionando con nuestras plantitas? Que yo las adoro y que son muy, 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 son mis amores. Así que miren, pues estas aquí, aquí yo las tengo todas, ¿eh? Todas. En otros más chiquitos, en otros más grandes. Déjenles enseño el otro más chico. El otro contenedor más chico es este. ¿Ven? Miren esas raíces. Esta orquídea, miren, todas estas raíces son nuevas. Pero miren esas raíces. Ella no ha dejado de, de, no ha dejado de, de darme raíces. Miren qué bonitas. Y todas son verdes, verdes, muy bonitas. Está pesada, pesada esta, esta orquídea porque de verdad que sus hojas están bien pesadas y están, este, sus raíces están gordas y bien pesadas. Bien bonita que está esta, esta orquídea. Y pues yo aquí las tengo y pues, ¿qué les puedo decir que yo las, las tengo donde me, le da mucha luz? Porque acuérdense que ellas, este, agarran su, 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 fotoséntesis en las, por las raíces. A mí, perdón, por las hojitas, perdón, por las hojitas. Y pues ellas están agarrando y tomando la luz por sus hojas. Entonces, este, y por las raíces, pues ellas, este, agarran todos los nutrientes, los fertilizantes que les ponemos. Y pues ellas por allí están agarrando los nutrientes. Mientras que por los maceteros, pues les tiene que dar luz. Y pues como les digo, ¿cuáles maceteros son mejores? Como les digo, yo las tengo en estos, en estos de plástico. Pero ya eso es decisión de cada quien. Miren, aquí tengo una mini. Está muy bonita mi mini. También la tengo en un contenedor de plástico. Miren. Esta, esta mini yo la tenía en un contenedor así de chiquito. Pero como pueden ver, ella ya está creciendo. Entonces, este, la tuve que mover a otro más grandecito. Así que la puse aquí. Yo no, no adopto por, por ponerlas en maceteros decorativos. Porque, eh, yo, ¿por qué? Porque miren, cuando las ponemos aquí en los, en los maceteros decorativos, no les da la luz. Entonces, sus, sus raíces se les van a poner, este, un color, este, descolorido, es feo. Tú lo agitito te vas a dar cuenta, pues que ella no le, no le, no le está gustando, que no le dé la luz. Yo cuando las pongo aquí, en estos contenedores, es en el verano. Porque el verano, aquí donde yo vivo, se pone muy caliente. Y aquí en la habitación donde yo las tengo, entra mucho el sol en el verano. Así es que es cuando yo las pongo adentro de los, de los contenedores decorativos. Estas también tienen, tienen, este, sus contenedores decorativos más grandes. Pero ahorita no los tengo aquí, no se los puedo enseñar, no los tengo en esta habitación. Pero en el verano sí, sí las, las pongo en, en otro contenedor, eh, ya sea de un macetero, ya sea o algo decorativo. Pero en el invierno, no, porque en el invierno ellas necesitan toda la luz que tú les puedas dar. Porque si no les das toda la, toda la, la luz, eh, la iluminación que ellas necesitan, no las vas a tener sanitas. Y, y pues si no las tenemos sanitas, pues no nos van a dar bonitas hojitas y bonitas flores, ¿verdad? Entonces las tenemos que, tenemos que darles mucha, mucha luz. Y pues miren, aquí tengo otra que les estoy diciendo, que aquí tengo otra, que como pueden ver, esta también es, es, la están en una macetero decorativo. Solamente se las estoy enseñando para, para, pues, decirles y explicarles, ¿verdad? Miren, esta, esta, eh, orquídea es, es muy chiquita. Por eso ella no la he sacado de este contenedor. Se lo dejé allí. Lo único que hice, la cambié y le puse muchos, este, le porforé muchos, eh, hoyitos para que respirara. Así es como ellas vienen, miren, pero no traen hoyitos. Abajo, abajo del, del macetero, sí. Pero alrededor no. Entonces yo se los hice, miren, ella tiene, miren, tiene muchos hoyitos. Eh, y, pero ella, a ella solamente la pongo aquí en el verano, en el invierno no. Así que así es como yo las tengo. Y como les digo, pues ellas toman la luz, eh, por sus hojas. Hacen la, 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 la fotoséntesis. Perdonen si no, no digo bien esa palabra. Y por aquí es donde ellas, este, les agarran la luz por sus hojitas. Agarran la luz por sus raíces. Y pues les digo, eh, aquí tengo, como les digo, miren, esta tiene sus raícitas aéreas. Miren. Y bien sanitas. Bien sanas que, que están. Y las que están abajo también, muy sanitas. Están, están muy sanitas. ¿Por qué? Porque me les da la luz, les da, les da mucha luz a estas, a estas, a estas orquídeas donde yo las tengo. Las tengo en una habitación donde tengo dos ventanas. Entonces esas ventanas, eh, en el invierno yo las tengo completamente abiertas. Pues para que me les dé, para que me les dé el, me les dé muchísima luz, que pues que ellas son las, que es lo que están necesitando. Y pues sí, miren, aquí estas son los maceteros. Eh, ¿cuál, cuál maceteros tú prefieres para tus orquídeas? ¿De plástico o maceteros decorativos? Eso ya es, es decisión de cada quien, que es lo que a ti te gusta. A las orquídeas no les pasa nada si las tienes siempre en un, en un macetero decorativo, no les pasa nada. Pero vas a tener raíces pálidas, raíces que no, no van a estar agarrando la luz, obviamente. Y a lo mejor no vas a tener unas orquídeas bonitas al 100%. Pero, como les digo, ya eso es decisión de cada quien, ya eso ya es al gusto. Si adoptas por, por maceteros decorativos o maceteros de plástico. A mí, yo voy por los de plástico, como les digo, adopto por los de plástico. Y en el, en el verano, pues ya las pongo en maceteros así. Pero lo hago porque me, me detiene la humidad, o la humidad, humidad adentro de estos maceteros. Y pues, de verdad, y también depende mucho de dónde vives, también depende, depende de tu, 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 tu temperatura, dónde tú vives. También eso tiene cuenta muchísimo. Por ejemplo, yo aquí en mi caso, donde yo vivo, de verdad que se pone caliente, caliente. Siempre pasa de los 100, ya las 100, 100, 100 grados. Aquí se sube mucho la temperatura en el verano. Y pues, es cuando yo las, las pongo en estos contenedores. Pero, pues, mis amigas y mis amigos, ya eso es decisión de cada quien. Y pues, espero que, espero que esta información les ayude, que es mi propósito, pues, de, 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 de compartir lo que yo voy aprendiendo con mis, mis orquídeas, nuestras orquídeas, a mí, en lo personal, yo las veo como una persona, las trato como una persona. Este, porque ellas también toman agua, ellas también necesitan comida, ellas también necesitan nutrientes, igual que nosotros. Así que necesitan su luz y todo eso, así igual que a nosotros. Así que yo así las, las, las quiero y las, las, y cuido de ellas. Pues, mis amigos, esto fue todo el día de hoy. Y, eh, suscríbanse, comenten, denle, denle, denle like. Y, este, compartan con sus amigos, con sus familiares, a todas las personas que les gusten las plantas, a las personitas que tienen corazón verde, como el, como mi corazón, mi corazón, mi corazón es completamente verde. Amo las plantas, todo tipo de plantas. Así que, así que muchísimas gracias, Dios me los bendiga y hasta la próxima con otro video. Gracias. Gracias.